te invito a suscribirte a mi canal como alfredo agredo música en youtube te pido el favor de que veas este vídeo disfrútalo dale like compártelo si puedes coméntalo también a mediados de los 70 llegaron fuimos la no la invasión pero si llegaba mucho cantante italiano fuimos una gran influencia de esos cantantes esta canción desde esa época se llama no lo haré más las primeras que me aprendí recuerdo sincroniza tus movimientos cada gesto bien estudiar y te sueltas los cabellos todo está bien programado con un gesto que provoque te destapas algo el seno tienes miedo que te toque tu striptease es un estreno el echarpe de tu madre mira lo que bien está y tal vez te lo ha prestado o tal vez nada sabrá tu camisa se desliza y podrá caer quizás pero dices ahora basta no está bien que veas más con las manos tú te tapas y al mirarte me estremezco no no hay duda que me amas pero yo no lo merezco con risitas y escarceos vas jugando a escondidas y al fin que no te veo solo lo mismo solo lo logro que me exigirte es el echarpe de tu madre mira lo que bien está y el secreto que tenemos nunca nadie lo sabrá dulcemente yo te miro y me hace enternecer cuando dices como un crío nunca más lo vuelvo a hacer dulcemente yo te miro y me hace enternecer dulcemente yo te miro y me hace enternecer cuando dices como un crío nunca más lo vuelvo a hacer dulcemente yo te miro y me hace enternecer cuando dices como un crío nunca más lo vuelvo a hacer dulcemente yo te miro y me hace enternecer cuando dices